Son las 10 horas con 59 minutos y muchas veces nosotros como seres humanos hay fechas importantísimas en nuestra vida, el cumpleaños, navidad, el fin de año también, pero no siempre, no siempre las podemos pasar con nuestras familias. Y es que en esta fecha, ¿verdad? Muchos de nosotros nos alegramos porque en esta festividad nos reuniremos con nuestras familias más cercanas y también podemos degustar de una deliciosa cena. Sin embargo, hay quienes no lo pueden hacer y son las personas que por su profesión o labor deben trabajar en Nochebuena. Por ejemplo, policías, bomberos, vigilantes de tránsito, Marcelo, y por supuesto el personal hospitalario, quienes deben cumplir con sus guardias y pasar Navidad lejos de sus hogares. A continuación les mostraremos el testimonio de uno de los médicos del área de emergencias del hospital Luis Garnaza, quien nos cuenta cómo es pasar esta fecha trabajando. Veamos. Aunque para muchos la llegada de Nochebuena es sinónimo de unión familiar, cenas y regalos, no para todos es igual. El personal hospitalario pasará otra Navidad entre pacientes y quirófanos. Ese es el caso del doctor Luis Cuenca, uno de los médicos del área de emergencias del hospital Luis Garnaza de Guayaquil. Él es lojano y esta será la segunda ocasión que pasará las festividades lejos de su familia. Justo yo me contagié para diciembre, entonces terminé de salir de la hospitalización, pero era un poco complicado. Mis papás son adultos mayores, no podía visitarlos. Este año seguimos trabajando, ¿no? Vamos a trabajar 24 y fin de año. Y ahora con el nuevo repunte de casos COVID. La pandemia hizo que el trabajo de los profesionales de la salud se intensificara con jornadas más extensas. Luis recuerda aquellos duros momentos de abril del 2020. La pandemia trajo momentos duros para acá, ¿no? La separación de la familia, al inicio de la pandemia fue un caos. Yo me separé de mi familia por cerca de ocho meses. Trabajamos sin horario en esa fecha. Lo más difícil para mí ha sido acá ver cómo se murió la gente en pico de pandemia. Luis, aparte de ser doctor, es esposo y padre de tres pequeños. A ellos, aún les cuesta entender el por qué su papá no pasa con ellos en Navidad. Cuando voy, me cierran la puerta para que ya no venga a trabajar, para que me quede jugando. Uno siempre anhela pasar con la familia, ¿no? Es una época especial donde se reúne, donde se disfruta, donde se pasa bien, así que uno anhela pasar con su familia en esas fechas. Durante Nochebuena, el personal hospitalario de Luis Bernaza tiene la tradición de al menos compartir una cena como si fueran una gran familia. Para Luis, estar ahí salvando vidas recompensa el hecho de pasar las festividades lejos de su hogar. Ese es para lo que nos preparamos. Creo que sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, a lo que nos estábamos metiendo, como quien dice. Jamás hemos pensado en decir no, ya no hay más. Más bien, eso nos ha hecho que estemos con más ánimo de estar al frente de la pandemia. Y para esta Navidad, su único deseo es... Salud, ¿no? Pero por lo menos que volver como estábamos hace dos meses, ya no tener más pacientes COVID. Al igual que Luis, cientos de doctores y personal hospitalario de nuestro país pasarán Nochebuena salvando vidas. A ellos, en este día, les agradecemos su incansable labor y les deseamos una feliz Navidad.